¿Cuáles son los primeros sentimientos? Yo le tengo mucha admiración a don Ricardo, entonces que me haya acogido para esta tarea me impresiona mucho y por eso mucho agradezco a él. También lo asumo con temor y temblor porque son de estas enormes responsabilidades. Creo que uno sabe que cuenta con el don del Espíritu, con la fuerza del Señor y con equipos de personas. Uno trabaja solo, uno trabaja siempre con equipos de personas y gracias a Dios es un muy buen equipo en el sobrepado. Y lo que quisiera es poder interpretar muy bien los deseos de don Ricardo para poder ayudarlo en esta tarea. Y también una cercanía muy grande con el prefiterio. Es decir, una curia tiene sentido especialmente para ayudar al prefiterio en todas sus necesidades y en todas sus tareas para que pueda ejercer mejor su labor pastoral. Y desde ese punto de vista yo espero que siga siendo la curia un lugar de acogida, de encuentro para los sacerdotes especialmente. Pero también para los laicos, que los laicos puedan sentirse también con espacios, con un lugar que es propio también de ellos, para que en conjunto podamos seguir construyendo esta iglesia que el Señor nos tiene. Gracias por ver el video.